Sergio, lo primero es darte la bienvenida, agradecerte, de verdad sé que no sos de hablar mucho con la prensa, que no sos mucho de hablar con el periodismo, así que te valoro el gesto y seguramente la gente va a disfrutar mucho de la charla que podamos tener, que te aviso, vamos a ir para todos lados, no hay ningún problema. Sin ningún problema, un gusto. Por ejemplo, te pregunto, cuando te sentás a ver a River, ¿de qué jugarías en este River? Puesta, porque hoy ya no hay carrileros, hay mucho, o más extremos, o volantes internos, o volantes mixtos, es una posición que ha desaparecido un poco la tuya. Sí, creo que por izquierda, si estaría, podría jugar tranquilamente, es una posición que, bueno, el Piti Martínez lo estuvo haciendo, lo hizo fantásticamente. Pero hoy creo que en el doble cinco, con un volante de marca y poder salir con Peruta para adelante, sería una posición ideal. ¿Estarías dentro de este esquema de Gallardo? ¿De no tener tanta referencia a un puesto y de mucha movilidad y de aparecer por diferentes lados? Y creo que lo ha demostrado, porque los que hoy juegan, o los que estuvieron jugando en el campeonato pasado, en la mitad de la cancha, bueno, excepto Enzo Pérez, creo que después, tanto Nacho Fernández, o de la Cruz, o no sé, cuando estaba Palacio, iban cambiando de posiciones, y bueno, en el momento de perder la pelota, cada uno volvía por el sector donde más cómodo le quedaba. Pero creo que hoy ha cambiado mucho el tema táctico y los equipos hoy se nota que son más físicos y cualquiera tiene que cumplir la función en el medio campo donde le toque. Antes por ahí era más específico, vos jugabas con enganche y el enganche era el enganche, y hoy no hay, prácticamente no hay. Sí, sí, por eso te preguntaba sobre estas posiciones fijas, viste, el 8, el volante por izquierda, el enganche, hoy es como que son todos internos, todos tienen movilidad y quizás no hay tanta referencia, pero... El 8 era el 8, era derecho, antes el 8 era el 8, era derecho y no había un 8 zurdo. No, no, tal cual. El volante por izquierda era zurdo, y si no había, o sea, podía haber un volante por izquierda-derecho, pero no veías un volante por derecha-surdo. Y bueno, eso sí, eso cambió. Y creo que a partir de Messi, cuando Messi empezó a jugar allá, tirado la raya, le lo puso Guardiola, y desde ahí desequilibraba, creo que de ahí vino el cambio de... o nació esa posibilidad de que el zurdo juegue por la banda derecha. Tal cual. A ver, viste que muchas veces se habla de qué fútbol fue mejor, de qué fútbol fue más competitivo. Recién decías algo que creo y comparto, que hoy es mucho más físico todo, que hoy se corre mucho más, que hoy se juega con una intensidad que posiblemente ustedes no jugaban en su momento. Pero hoy notás como que estos equipos, o los grandes equipos del momento, se basan mucho en un funcionamiento táctico y colectivo, y que no abundan tanto las individualidades. Porque, por ejemplo, yo hablo del River del 91, y veo Berti, Borrelli, Medina Bello, Ramón Díaz, dos figuras. El River del 96, y hablar, Montserrat, Berti, Ortega, Gallardo, Salas, Francesco, Lig Cruz. Y hoy sentís que no hay tantas individualidades, pero que hay mucho funcionamiento colectivo. Que el jugador hoy sea un atleta 100% profesional. Hoy, si vos no estás al 100%, es muy difícil jugar. Y tal es así que hoy la alimentación, el entrenamiento, el descanso, las cosas que tienen para la recuperación, las cámaras de oxígeno, el tanque de hielo. Bueno, en la época nuestra, la preparación física era, a ver, corríamos 12 kilómetros, y a ver, cuanto más corría, si estaba mejor físicamente. Y hoy es mucho más específico todo, se trabaja de otra manera. Entonces, se profesionalizó tanto, que eso hizo de que el jugador hoy sea más físico. ¿Y vos, Sergio, entrenando como entrenan a un hombre, hubieses sido mejor jugador? Yo creo que, tal vez, a ver, tal vez en mi época también pude haber dado más. Pero era como que me conformaba con lo que daba y tal vez no me preparaba o no existía la forma de prepararte para ser aún mejor. Si a lo mejor fui un jugador de seis puntos, podías haber llegado a ser ocho. Pero, y hoy tenés que estar siempre al máximo. Hoy tenés que tratar de ser diez. Te lo demuestra Cristiano Ronaldo, te lo demuestra Messi. Y eso es lo que ha cambiado en el fútbol. Hoy, vos fíjate, Ronaldo es un atleta y vive para su máquina, entrenar al ciento por ciento. Porque si no sabés que no vas a estar a la altura. ¿Quién es el jugador que ves hoy en día? Está claro que por televisión, porque decís que no vas a la cancha. Pero que más se parece a vos, a aquel Verti de los noventa, o el jugador del fútbol argentino, ¿eh? Que más te guste hoy verlo jugar. Mirá, a mí me gustó mucho verlo jugar a Palacio. Si hablamos de River, ¿no? Creo que el cerebro de River es Enzo Pérez. Por cómo maneja los tiempos. Después, bueno, vos tenías a los jugadores que desequilibraban, que siempre dependen del momento que están. Porque el Petri Martínez tuvo su momento de gloria y la rompió en los partidos importantes de Copa. Nacho Fernández lo mismo. Pero después es como que también, ¿viste? Esos jugadores que son los que vos esperás que agarren la manija del equipo y hagan jugar. Tienen sus días y por ahí no están en el mejor día y bajan el rendimiento. Y a mí me pareció que Nacho Fernández habló mucho de que era el mejor jugador del fútbol argentino, que es un gran jugador. Pero después tuvo, en estos últimos partidos de River, tuvo un bajón futbolístico, que es normal, que pasa, que lo podés tener. Y ahí es donde River lo necesitó y por ahí no estuvo. A lo mejor por la cantidad de partidos, por los minutos que jugó, por el cansancio físico. Y hoy creo que, yo te voy a hablar de River, para mí hoy el mejor jugador del fútbol argentino es Enzo Pérez. Llegaste en el 90 y te jugaste en el 99, o sea, hubo igual algún lapso que faltaste. Pero bueno, justamente todo ese tiempo en River te ha permitido casi que ir de la mano con el inicio de Gallardo en River. Casi que debutó con vos en aquel equipo del 93. Y después han tenido una larga trayectoria juntos en aquel equipo del 96, del 97, del 98. ¿Se pintaba ya para ser entrenador? ¿Ya le veías pasta para ser entrenador? ¿O cuando empezaste a verlo como técnico te empezaban a sorprender muchas cosas de él? Ese liderado, esa empresa que tiene. La verdad que no, la verdad que no, porque no era una persona de hablar mucho de fútbol. Por ahí, normalmente, vos viste que los entrenadores son los marcadores centrales, los volantes centrales. O sea, es muy difícil encontrar entrenadores que hayan sido talentosos. Y normalmente siempre los que más han hablado así, bueno, ha sido Leo, Estrada, Hernán, Díaz. Pero al muñeco escucharlo hablar de táctica, de eso, jamás. Pero la verdad que ha sorprendido para bien, hizo una carrera fantástica. Y todavía todo lo que tiene por delante, ¿no? Porque no solamente en la etapa de River, uno lo puede juzgar por las Copas Libertadores. Ha conformado un montón de equipos. Ha hecho cuatro o cinco equipos distintos. Y realmente todos han sido la marca de él. Y también un sello tan distintivo que vos, como hombre fuerte de River, también sabés lo que vale. El plus que significa es habitualmente ser ganador ante Boca, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la seguidilla de partidos finales, más que nada, ¿no? Porque tanto la de la Supercopa como la de Madrid son partidos que, no, más la final de Madrid, que queda en historia. Haberla ganado, porque esa te marcaba, había ganado toda la anterior. Y si no ganaba la final de Madrid, todo lo que había hecho anteriormente iba a quedar en el olvido. Pero la ganó y eso seguramente queda en el recuerdo de toda la gente para toda la vida. ¿Dónde la viste esa final, te acordás? No, en mi casa, solo. La tocaba con mis hijos. ¿Solo? Ah, claro, sí. Sí, sí. Sí, no, no. ¿Te metiste algún grito o sos bastante tranquilo cuando lo ves? No, no, ese día tuvo bravo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mucho nervio. No, 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 la verdad que lo sufro los partidos, aunque parezca mentira, lo sufro. Bueno, ese tipo de partidos, tanto la semifinal, ahora la última. Y no me pasó en la final con el Flamengo, vos sabés que la miré tranquila, fue una final que no me causó lo mismo que ver la semifinal con Boca o la final de Madrid. Fue otro tipo de partidos, se lo pude ver un poco más tranquilo. Vos casi volvés a Boca, porque yo, repasando un poco la historia, vos sabés que Macri siempre declara, a Mauricio Macri, que lo que a él le faltó como presidente de Boca en un ciclo realmente exitoso fue llevar a Salas y llevar a Berti, que a los dos lo tenía casi que cerrado, y que a Salas se lo voltea a Bilardo, y que a vos te voltean las encuestas, porque en un chat de Boca te veía muy de River, entonces ahí arrugó. Lo que pasa es que yo estaba, yo me había ido a Zaragoza, y me había peleado con el técnico, viste, como era yo, y me volvía. Entonces, mi representante era Macardi, y él jugaba con Boca, con River, con Boca, con River. Obviamente yo iba a volver a River, no iba a volver a Boca, no podía ir a Boca jamás, porque encima me iban a putear los de Boca y me iban a putear los de River, o sea, me iba a odiar el país, por lo menos que me puteé la mitad, no todo el país. Ahí, bueno, estuvo esa, pero no, nunca iba a volver, no, no podía volver, no. No, después fue que ganamos todo ahí el tricampeonato, se ganó todo la Supercopa. Sí, con el mejor River que jugaste, ¿no? Sí, un equipazo. Hoy estás un poco herido con River, que quizás hoy no tengas ganas de ir al club, o que hace un ratito decías, no tengo entradas, o no me atienden el teléfono, porque yo me acuerdo, y esto lo digo bien, que vos tuviste mucho que ver con la llegada de Alexis Sánchez, vos tuviste mucho que ver con la llegada de Baggioni, sos un tipo que habitualmente aún estando afuera, River se ocupó y se preocupó para darle a River buenos elementos. Sí, pero no, eso no tiene nada que ver. La verdad es que no, pasaron muchos años, pasaron más de 20 años, y obviamente que la gente cambia, la dirigencia cambia, los momentos cambian, pero creo que tiene que nacer de, o sea, tampoco, tampoco a ver si el club le tiene que dar entrada a todos los jugadores que jugaron en River, sería imposible, ¿no? Por ahí lo que sí me molesta es la manera, que si vos buscás la forma de conseguirte una entrada para que la comprá, que ni siquiera pedís que te la regalen, y no poder conseguirla, eso sí me da bronca. Pero después, no, no, yo no, obviamente yo le estoy eternamente agradecido, River. Y esta gente está hoy, y mañana pasará también, porque la gente pasa. Si pudieras volver a jugar un partido de los que jugaste en tu vida, ¿cuál te gustaría y por qué? Me gustaría volver a jugar el de la Intercontinental, porque creo que no hicimos un buen partido, y bueno, y poder obtener ese campeonato hubiera sido importantísimo. Sergio, la verdad que quiero valorarte tu tiempo, que hayas aceptado charlar conmigo, que hayas formado parte de este tipo de entrevistas que estamos haciendo en el canal, para que la gente que está en la casa tenga un entretenimiento, y que nos quedemos todos, y que nos cuidemos. Y cerrá con algo para la gente de River, que de verdad, no para de escribir, ¿eh? No, no, simplemente, bueno, que guardo un grato recuerdo. Pasé años muy, muy lindos en el club. Los quiero mucho, y siempre voy a seguir siendo fan de quien esté en este momento, y hinchando por cualquier jugador, cualquier entrenador, porque quiero lo mejor para River.